Yo creo que estoy bien ahí. Estoy un poco cerca, pero bueno. Una, dos y tres. ¡Hola! Hoy os traemos un try on haul, pero es un poco también diferente porque chicos, mi hermana lo ha brillado todo. Y hace dos semanas era yo la que tenía mal de ojo, porque es que lo tengo absolutamente todo. Pero esta semana es ella. Ya lo ha contado por Instagram, que si no lo seguís somos arroba el canal B. Y por allí os ha contado un poco, os ha puesto al día. Está bien, pero ha estado resfriada y demás. Entonces no nos hemos podido juntar para grabar el vídeo a gusto y tranquila. Por lo tanto, yo voy a enseñaros unas cosas y mi hermana os va a enseñar otras y nada más. Dentro vídeo. Como os he dicho, es un try on haul. En este caso, en mi caso, son cosas de Bershka. Os voy a enseñar todo lo que tengo aquí detrás, que es esa montañita que tengo ahí de cosas. A ver qué os parecen y pues nada, pues simplemente eso, para que conozcáis la nueva colección, para que veáis qué cositas hay. Y yo creo que hay alguna que está graciosa. Hay otras que tengo que decir que no he probado nada. Y he visto una que ya os digo que no me va a valer. Pero no os pasa nada, vais a verla aquí conmigo. Lo primero que os voy a enseñar, pues es lo mejor. Lo mejor del haul para mi gusto es esto. Es un sándal, bueno es un conjunto de sándal así, elástico, que yo le había echado el ojo en la tienda hace un tiempo. Y entonces un día estaba aquí en mi casa tranquilamente y entonces estaba yo mirando la web y lo compré. Hice todo este pedido online. La verdad es que me gustó mucho, no sé, se lo vi a la modelo después en las fotos y me encantó. En tienda no sé por qué no me lancé a comprármelo, porque iría con prisa, pero ya online sí que me gustó mucho. Y se compone de chaqueta con su puño así en un color azul súper chulo, la verdad es un azul muy bonito, con una raya blanca. Es una chaquetita que no es muy larga, cortica, pero tampoco es súper súper crop. Una cosita normal, ni muy larga ni muy corta. Lleva su cremallera aquí delante, es chaqueta, chaqueta, o sea se abre entera. Y yo cogí la talla S y cuesta 29,99. Podría costar 22 perfectamente, me costó 30 pavos. Me la he comprado porque me gusta mucho, pero a ver cómo me queda, porque ya os digo que no me lo he probado, así que si veo que no me mata, no me lo voy a quedar, ya lo sabéis. Y lo chulo de este conjunto es que la parte de abajo es una falda, no es un pantalón, que ya pantalones tenemos mucho, pero una falda larga súper chula, con una raja bastante altita, así como por la rodilla, pero por los laterales. Y es súper cómoda porque es de la misma tela que la chaqueta, es un chándal como os digo y es exactamente igual, lleva la parte de arriba con elástico. Yo me cogí también la talla S, tenéis hasta la XL y costaba 19,99. Esto lo veo bien de precio, porque la falda está muy chula y está muy bien, la calidad es muy buena y genial. Pero si esto vale 20, porque me pones que la chaqueta vale 30, o sea, la chaqueta no entiendo muy bien los 30 euros de dónde salen, cariño. Esto me encanta, chicos, el conjunto es súper chulo, se queda aquí ajustado de la cadera, pero me gusta el estilo porque es de chándal, entonces pues es guay. La parte de atrás, la verdad es que me parece súper chulo, la chaqueta es muy cómoda y este. Sigo con una camiseta que mi hermana se ha comprado el mismo estilo, o sea, es el mismo modelo, pero diferente color. Mi hermana se ha comprado una que es en color verde, no sé si la va a enseñar en el vídeo, se lo recordaré por si se la ha olvidado. Y yo me cogí esta porque a mí esta me gustó más, me gustó más así el cuello, a ella es que este tipo de cuello no le gusta mucho. Pues mirad, es la tendencia esta que yo esto no lo había visto en mi vida. Esto te lo pones con un vaquero y la gente va como rollo, como que le gustan los equipos de cualquier deporte, ¿vale? En este caso, lo normal es como de equipo de fútbol, pero bueno, hay de todo. Porque yo también he visto gente que se pone camisetas de rugby así metidas por dentro. No sé, me parece muy chulo, la verdad, me parece muy guay, la camiseta es cómoda, es fresca y esto es para la primavera, así con un vaquero. Eso sí, yo voy a caer en ponérmelo con mallas y esto no es para unas mallas porque entonces ya perdemos el estilo que queremos conseguir. Esto va a ponerte un vaquero ajustado o no ajustado y esto así como por dentro y en plan así como ancho por encima. Entonces me gusta mucho, la verdad, me parece una camiseta muy chula, es en azul marino con blanco y pues pone London. Yo me lo he comprado de London y ella no sé de dónde, de Santa, no sé dónde. Cuesta 22,99 la camiseta, recogí la talla S porque no la quería muy pequeña, pero tampoco súper oversize para poder metérmela un poquito por los pantalones. Entonces me cogí esta, yo creo que está bastante chula. Seguro que luego, porque ahora está empezando esta tendencia, sacan un montón, pero yo ya la tengo, ya no puedo comprar otra. La prenda que os he dicho que no me va a valer y lo tengo clarísimo porque desde que la saqué de la bolsa dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues es una falda pantalón negra de una tela, hace ruido. Es que no sé lo que es, es que no sé deciros lo que es. Lo pondrá por algún sitio pero no lo sé, pero bueno, os podéis hacer una idea si la veis. Es transparente, o sea, por detrás, aunque no lo veáis, ya os digo yo que con esta luz del foco esto es transparente y aparte de que sea transparente es que me parece enana. O sea, yo esto no me lo meto ni de coña, no estira absolutamente nada, o sea, no estira nada, solo estira la cinturilla un poquito por detrás. Lleva una cremallera aquí en el lateral y la falda la verdad es que es muy chula, el estilo es súper chulo, pero no me vale. Vamos, es que lo voy a intentar, pero ¿pa' qué? Me cogí, talla S, que no me cogí una XS, ¿eh? Y ahí está la XL, 19,99, pero nada, después de haberla visto también en persona, aunque me valiese, yo creo que no me la voy a quedar porque la veo demasiado corta y por 20 euros la veo así como muy poca cosa. No me mata mucho, no me gusta muchísimo, así que creo que la voy a devolver prácticamente, vamos, seguro. Igual a mi hermana le encanta y se la tengo que dejar, a ella igual sí le vale. A mí esto, ya os digo yo, que no. Bueno, pues me la he podido meter, de cintura me está perfecta, pero de aquí me aprieta como si fuese un demonio, o sea, fatal. Me hace unas piernas preciosas, nada, no tiene ningún sentido. Esto no, esto no, ni otra talla, es que mirad qué piernas me hace, me aprieta aquí un montón. Y me quedan dos cosas más del pedido, una de ellas es este bolso. Tenía muchísimas ganas de un bolso vaquero esta temporada, sí o sí, y lo quería así, lo quería de hombro, de ponértelo aquí porque me parece súper cómodo. Ahora no, porque esto lleva por dentro un montón de papeles y está como muy duro. Pero yo que no suelo meter muchas cosas, llevarlo aquí en el hombro el bolso, me gusta un montón. Entonces, no sé qué hacer porque el bolso me gusta mucho, me encanta que sea vaquero y me gustan mucho las flores que lleva. Porque son las típicas flores estas de playa que me gustan un montón. Pero para ahora mismo me parece que voy un poco adelantada, quiero decir, me parece un poquito más de verano que otra cosa. Que sí, que está empezando ya a hacer muy buen tiempo, pero no sé, parece que, no sé si está como un poco fuera de lugar. No sé qué me decís, me parece de verdad un bolso muy chulo, la forma muy bonita. A mí lo que es el bolso me encanta, el color vaquero me gusta un montón. No sé si voy a encontrar otro mejor, no sé, me gusta mucho. El bolso cuesta 15,99, este es el tamaño. Y la verdad es que me encanta, yo creo que me lo voy a quedar, ¿eh? Porque me encanta tener uno así, chiquitito, para meter las cosas, la justa y necesaria. Y ya por último os enseño lo que yo creo que es la joya de la corona. Me quería esperar a mi cumpleaños para pedírsela a mis padres por mi cumple y que me la comprasen ellos. Pero es que digo, ¿y si luego la quitan? Voy a probármela, porque no me la he probado. Pero mi hermana, que ya sabéis que ella es muy sabia, porque yo para estas cosas no tengo mucho estilo. Eso hay que decirlo, es que eso es así. Mi hermana tiene como mucha más visión, sabe con qué te puedes poner una prenda de ropa, cómo puedes combinar. Y entonces yo le dije, Berta, quiero una gabardina, rollo inspector, gaste. Pero pues eso, no sabía muy bien, la quería para la primavera, para este tiempo que viene ahora. Para ponérmela pues con negro, con beige, con blanco y con vaquero por supuesto. Incluso con mallas, ¿sabéis? Con una malla así chula de oiso apretada, tus zapatillas de deporte. Y esto me parece que es guay, vas cómoda y es muy guay. Y mi hermana me dijo, sí, pero cómpratela con capa. Y yo dije, ¿qué es eso de la capa? Entonces mi hermana me alumbró. Yo a esta no se la he enseñado a ella, pero a mí se me quedó en la cabeza que si me la compraba me la tenía que comprar con capa. Y entonces ya como la vi, me la compré. Ella no sabe que me la compró. Pero es esta capa, quiere decir que por la parte de atrás, que realmente no es capa, porque va cosido. Pero hace el efecto de que lleva aquí como una capa, no es esto plano. Me parece súper chula. Me vuelvo a repetir, es que no me la he probado, pero me la voy a probar y me vaya a ver si me gusta o no me gusta. Yo cogí la talla S, hay de la XS a la L y costaba 45,99. Me parece una chaqueta que ahora mismo se está llevando muchísimo. Me parece muy chula. Y es verdad que yo así de entre tiempo no tengo nada. Yo ya paso del chaquetón a alguna sudaderilla sin pelo como esta que llevo puesta. Chaqueta vaquera. Pero algo así, un rollo un poco más largo, así un poquillo más elegante. Va a haberte un botín y eso todavía. No tenía nada. Entonces creo que es muy buena compra, me gusta mucho. Y no pasa nada, le digo a mis padres que me compran otra cosita por mi cumple. Que es el 23 de marzo. Ya queda poco. Y ya está. Pues esta ha sido toda mi compra. Realmente no me he comprado nada más, pero creo que es interesante. Ya no sé los clips, cómo habrán salido, cómo habrán dejado de salir. Espero que mi hermana no me los critique mucho. Igual los critica, no lo sé. No sé qué va a pasar aquí. ¿Habéis visto todo el vídeo a mi perrico que me está mirando más bonito que nada? Porque dirá, ¿qué hace la loca? Estaba hablando aquí al móvil. Mi hermana dice que esta no. Al final. Vamos a ir en búsqueda de otra. ¡Hola! Oye, pues no daba un duro de poder aparecer por aquí. Pero al final parece ser que ha vuelto todo un poco a la normalidad. Y aquí estoy. Muy contenta, por cierto, de hacer este cameo en este vídeo que ha dirigido mi hermana por completo. Porque pensaba yo que de verdad que no iba a ser posible. Ya sabéis que he pasado una semana súper mala. Con fiebre, pues eso, mañana y noche. Y además con la casa en obra me han levantado todo el suelo. Entonces, bueno, pues ahora ya la cosa está un poco más tranquila. Tengo dos habitaciones limpias y ordenadas de todas las casas. Así que algo es. Y estoy ahora mismo aquí y digo, voy a enseñarle las prendas que tengo de Bershka. No me oigo, a lo mejor estoy gritando mucho porque tengo muchos mocos en los oídos. En fin, estoy así un poco desastrosa todavía. Pero me siento bien. No tengo fiebre. Entre semana no me junté con la hermana porque estaba muy mal. Pero claro, no te da miedo que no hubiese vídeo el domingo. Porque la vida nos llevase a no poder grabar juntas. Entonces, pues ella hizo el vídeo y le dije yo, bueno, digo, sí, estoy medianamente bien. Las prendas, en vez de dejarte las sotilas mías para que las enseñes tú, las meto yo en el vídeo. Y así, pues, les digo hola a los chicos. Así que aquí estoy. Tengo cuatro cositas de Bershka que compré, pues, hace unos días. Voy a añadirlas al haul que os ha hecho mi hermana aquí. Bueno, lo primero es esta camiseta que, como bien ha dicho la hermana, el tema de esta tendencia de ir con camisetas así de equipos de fútbol o rugby o lo que sea, metidas así por dentro de algo vaquero y tal, está muy de moda. Ella fue la que me dijo cómo se llamaba esa tendencia. La tuve que buscar porque no la había escuchado en mi vida. El caso es que yo fui a Bershka, me compré esta camiseta, no le dije nada y por la tarde que fue ella me mandó una foto de la camiseta de la suya. Dice, mira la tendencia a esta calle en Bershka, tal. Y digo, pues, esta mañana no he comprado yo la otra que hay. Esta pone Santa Mónica, la suya era la de Londres y la mía no tiene en cuello. Por eso, como bien ha dicho mi hermana porque ya he editado la parte de ella, no me gusta el cuello de camisa. A mí no, no me gusta cómo me sienta. Entonces, siempre lo intento evitar y por eso me compré esta sin pensarlo. Yo me compré la talla XS y sí que es verdad que pienso que a lo mejor me tenía que ir a comprar la S como mi hermana porque mi talla natural es la S. Entonces, la XS, aunque me está perfectamente, a lo mejor no es la idea de esta tendencia. A lo mejor esta tendencia hay que llevarla, pues, muy oversized porque a mí esta me está grande para ser la XS, obviamente. ¡Uh! Se me meto por debajo. Como digo, talla XS, el mismo precio que la de mi hermana, son 22,95 y es un verde botella súper bonito. Y bueno, pues me encanta que sea de Los Ángeles, de Ocean Avenue, en Santa Mónica, de los Estados Unidos. En fin, me flipa. Y como veis, el tejido es así como caladito, ¿no? Así como la típica camiseta esta de fútbol. Esta es la camiseta, talla XS. Te la puedes meter así un poquito por aquí, con un baquerito, una falda. No sé, la verdad es que me parece guay. A ver, favorecer, favorecer con estas mangas tan largas, pues no me favorece, pero... La veo guay, es una tendencia que a mí me gusta. Luego, otra que me compré, que me la he probado y no sé qué hacer, la verdad, porque ahora mismo... Hoy hace 31 grados en Murcia, ¿vale? Hoy es sábado. O sea, la estoy viendo el domingo, pero hoy es sábado por la tarde. Unas horitas antes de que esté viendo este vídeo. Pues el caso es que hace ya mucho calor y yo no sé si va a volver el frío. Y esta camiseta, aunque llevas todo el cuello al aire, es verdad que es muy gordita. Es de Nirvana, es una tela muy gruesa. Tiene como doble forro aquí en la zona del pecho para que te la puedas poner sin suje si quieres. Y luego lleva las mangas enganchadas al cuerpo. Esto va así y esta manguita, pues te queda así. La puedes separar o no, yo prefiero no separarla porque tiene movimiento. Y bueno, pues es muy chula, pero es eso, que no sé si hasta qué punto me apetece ir así con tela tan vasta ahora mismo. Es la talla S y me costó 15,99. Sí, sí, sí me la voy a quedar, me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Veis? Se puede mover uno perfectamente. La manga larga que te puedes poner así, no sé, esta sí. ¡Uh! Me la quedo. Pues la voy a estrenar, pues hoy estoy viendo esto domingo, pues la voy a estrenar mañana lunes. Me gusta mucho, es muy guay. Otra camiseta que me encanta, lo que pasa que voy a tener que devolverla porque no me di cuenta que tiene aquí un pedazo agujero. Es esta de aquí, me parece súper garrulita, pero ya sabéis que a mí este rollo me gusta mucho. Me parece aquí el coche con las llamas y es una camiseta que no es corta ni larga, normal. O sea, no se te vea el ombligo, quiero decir. La parte de arriba es muy chula, así también en bicolor. Queda muy bonita, la veo así súper básica, por ejemplo, un pantalón de estos así un poco más anchos o caído. Cualquier cosa, la verdad es que esto va con todo. El precio está súper bien, son 7,99 y es la talla S. Recomendadísimo, esta ya os digo que voy a comprar una que no esté rota. ¿No veis? Yo tengo el ombligo aquí. Entonces no es corta, es por normal. Me gusta mucho cómo queda esta zona de aquí. Además no le gusta nada este tipo de camiseta porque dice que le hace la espalda muy ancha, pero yo la veo un poco guay, la veo original, me gusta mucho. Y por último os enseño un body si puedo, porque este me lo probé cuando me lo compré para ver si me varía y no me vale. Creo que me compré la talla XS además, porque la vi así. Me compré la talla XS porque la vi como muy grande de pecho, pero no me entra. O sea, es un body que tiene como muchas cosas raras y no me cabe. Entonces pues no me lo puedo poner. Algo así, estáis viendo. ¿Vale? Este es el cuello, que aquí veis que tiene la etiqueta, como una camiseta de tirantes por debajo. No sé, esto va al cuello y esto es así, este body. Es que no sé si lo estáis viendo. No, me está bonito, me encanta el color porque es así como un beige grisáceo topo muy bonito. Me gusta que tenía este corte aquí, que esto se corta, ¿vale? Se corta la tir, este queda todo el costado al aire. Madre mía, qué indecente hoy. Y luego pues lleva un cierre de lo que viene siendo un body. Entonces es muy bonito, pero es tan difícil de poner y de organizar que ni siquiera me voy a probar la S directamente. Lo voy a devolver y está en negro y en este color. Yo paso de tanta dificultad, de verdad, no tengo tiempo para eso. Como digo, la talla XS y costaba 19,99. Pues nada, estas son las cuatro cosas que yo quería enseñaros en mi aportación a este vídeo. Pues nada, que desde aquí os mando un besito muy grande. Les doy muchas gracias a mi hermana por haber salvado esta semana este vídeo porque de verdad que, en fin, pasó una semana un poco complicada. Como ya ha dicho ella, pues lo he comentado por Instagram, que somos arroba al canal B. Y nada, que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Y espero que bien todos de salud. Un besito. Pues nada más, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, que esperamos que os haya encantado. Que nos perdonéis porque no podamos estar juntas, pero bueno, ya sabéis lo que hay. Yo encima empiezo a cantar ya el fin de semana que viene y no me puedo poner más mala porque ya me he puesto muy mala. Entonces pues no nos podemos juntar mucho, pero enseguida estamos junticas otra vez. Que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.